¿Es que acaso se pegó el computador que pone la música? ¿O se les cortó la luz en el switch? ¿O es que, si quieren, lo hacemos nosotros? ¡Señor y señores! ¡Charlie Baudaque! ¡Graciela, Graciela! ¡Graciela, cabrita! ¡Ah, bien! ¡Charlie, Charlie! ¿Quién es, Charlie? ¿Quién chafa a Cizarro, macabro? A ver, ¿está el perfumadito, cabrón? ¡Sobaco, rabán! ¿Se echó este cabrón? ¿Cómo estás, el rociacito? Guarda con la cabrita que está. ¡Ya! No, no, vamos a subir un poquito de libel a esta cosa. ¿Cómo estás? ¡Graciela, Charlie Baudaque! ¡Graciela! 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 ¿Báñahí? ¿Cómo estáis, gordito? Este es el guatón de la fruta. ¿Se la comió tú, hermano? Perfumadito, ¿está? ¡Mira! Jean Paul Wittier. Se echó buen perfumadito. ¡Vamos a ver! Oscar de la Penca se echó este otro por acá. ¿Cómo estás, guachito? Risotto. Risotto, gusto saludarte, cabrón. Bañadito, limpiecito, buen champú, buen califón. ¿Vos te echaste? Ted Lapichul. ¡Oh! Me gusta saludarte. Me gusta saludarte. Este cabrón lo conozco de por sí y yo. Lo conozco cuando estaba. Ya, ya. Así está. Conozco a la finaína también. Ya, ya, ya. Hugo Bosta se echó este cabrón. Hugo Bosta. Cabrón, vamos a saludar a alguna radio que están haciendo contacto. Tarde la hueita. Pero vamos a saludar a Radio La Pelúa de Champa que está haciendo contacto con los otros. También saludamos a Radio El Pico de Los Andes. Radio El Sapo de Lagunillas que está haciendo contacto con los otros. También saludamos a Radio Eduardo Fuentes de Coihueco. Que está haciendo... También saludamos a algunos canales internacionales que están haciendo contacto con los otros. Me dicen que estamos en contacto con Telepara. Estamos también saliendo a través de National Pornographic. También estamos saliendo a través del Calzón Network, el canal de los pendejos chicos. Y también estamos saliendo a través de Piscovity Channel, el canal de Guatón Becerra. Algunos canales internacionales, una radio. Estamos saludando a Radio El Pelao de Marruecos. Radio La Nana del Perú. No, no, no. Esa radio no existe. No, no, no. Esa radio no existe. Radio El Horto de Chicago. El SIDA de Detroit. Ya. Y también saludamos a Radio La Concha de Sumatra. No, una isla. Ah, una isla. Una isla del Pacífico, cabros. Me gustaría regalarle unos pensamientos a estos cabros tan limpiecitos, bañaditos que están aquí. Esa rusecita. Y mire, me pregunto cómo Cresta lo hace para teñirse las raíces negras. Bueno, mire, mire. Miren qué linda. Oiga, respete a Camichu. No se ría tanto, Camichu, que está rayando el piso ahí. Miren cómo le tiene la espalda aquí al Cizarro. Un pensamiento para ti, Cisarrito. Un pensamiento que dice... Cisarrito. Más o menos así, dice. Gracias por... Genitales aquí, por favor. Eso, suavecito. Música romántica para Cisarrín. Tome, Gio, cuente, ¿no? Ya. Dice más o menos así. Dale un poquito de retumbance, por favor, en el citófono. Sí, Graciela, dice... Si te gustan las mujeres con clase... Cómete a una profesora. Y vagina. Ya. Una radio chora. Ya, pues. Una radio sin pelos en la lengua. Otro pensamiento para este cabrón que está comiendo filetito primer corte. A la hermanita chica de la que saímos. La otra está pasadita, macho. Ya. La otra está pasadita, pero vos te tengo... Este pensamiento. Dice... Si eres manito de hacha... Dile no a la manflinflada. El confundidor. Estamos auspiciados, cabrón, les quiero decir. Eso que no se lo olvide por calzoncillos de noto. Los únicos que no te aprietan el pie, exactamente. Oye, hay que que no despierta este cabrón. Oye, estamos... Diez, dieciséis ya de junio, cabrito, dos mil doce, ¿eh? Para irnos a acá del mundo, tranquileño, güey. Cuando te vea tu mamá, vos se le va a caer el mundo a ella. También estamos auspiciados por Marisquería, Valparaíso, donde se juntan los choros del puerto, Clos de lesbianas. Ya. Sí. También estamos auspiciados por un gentil auspiciador que es... Preservativos Clos de Pirque. Donde la calidad va por dentro. También... Graciela, no se molesten, no se molesten.